hola qué tal mi gente te cuento que ahorita estoy aquí en la feria del emprendimiento así que vamos a darnos unos vueltazos para ver que nos encontramos estoy con una invitada especial mi niña y la recibe mucho pero en realidad este vídeo es para la página de mi hija mi hija va a conocer la feria del emprendimiento ya saben quién soy el terapeuta que nos fuimos para que la hilada y yo está conociendo la feria del emprendimiento ustedes pueden ver hay de todo aquí mi gente vamos a ver dónde se llama mi niña y la ni a ver qué local te quieren ir primero y la ni dime 8 que lo que quieres ir primero y comenzamos a dónde vas allá es la feria feria del emprendimiento con mi niña y la ni mira mi gente aquí hay multitudes de emprendimiento y no saben a quién me acabo de encontrar en este momento allá está mi amiga y allá se fue mi amiga mira de aquí me la encuentro el aline cuando sólo a tu tía 8 cuidado me haces caer vieja me vas endeudar con millón de dólares a las latinas y el día parece un es y con la tía yossi está la prima cierto es tu primo y hoy día viene a traer a la feria del emprendimiento aquí en santa rosa comentario soy muy bien pero poderoso elegante a mí pues a ver cuéntame cuéntame un poquito de tu puesto yo se la ver ella es amigo o la amiga hay cuenta me cuenta qué rico y yo me como todo es y acá oye y acá tengo lo que es carteras lo que son diademas lo que son toallitas de mano este set de cuchillos para la cocina ya que cosa dice la plancha que ella quiere un cerdito que el papá quiere que le compro cuando va de ser de este vale 5 5 y que son esos que son carreras como para cuando te maquillas y quieres sacarte rápido entonces ya ya entiende con ventilador con espejito luces led chéver y sienta bien bonito eso y esto se va a quitarlo a las que le gusta maquillarse el reloj ocacio cuando es flash tienen un aroma que dura dos seis horas y son acá las brochitas es cierto la ni para que tu mamá se pinte el aislán y con la tía yo sí con el emprendimiento no ya saben bien de aquí ve por el parque como se está bolívar o no porque esto es porque su que te parece más claro el parque que está ahí en el municipio mi gente ya sabe aquí ven aquí a visitar localcito de mi amiga yo soy la tía de la y la ni digo tía porque ella es mi amiga y es como que fuera mi hermana cierto ya me